Ok, entonces, vamos a trabajar funciones racionales polinómicas y yo voy a hacer un pequeño punteo de hasta ahora lo que hemos trabajado, ¿sí? Están, por ejemplo, las operaciones básicas, ¿verdad? Que debemos, que debemos tener presentes. ¿Sí? Yo quisiera, de estas operaciones básicas que ustedes las conocen, son las operaciones del álgebra de, vamos a decirlo así, del secundario, donde están, la suma, el producto. Yo quisiera rescatar una que tiene que ver con, está relacionada con el producto. La que yo quiero rescatar es la división. Bueno, ustedes quizá no se han dado cuenta, no sé si lo han notado, pero dentro del producto podemos contar, podemos tomar en cuenta, o sea, podemos mencionar la operación división que nos ha servido que nos ha servido en principio para poner en perspectiva la relación, voy a ponerlo aquí, la relación entre números y polinomios Esto por supuesto, estas operaciones básicas, se extienden desde los números hasta los polinomios. Y esta fue una cosa que, que no sé si a ustedes les pareció interesante, pero en principio, hay un, hay un universo donde el número real ¿Verdad? Se toca, ¿Verdad? Se entiende, con el universo de los polinomios. Entonces tenemos cosas como, cuando estábamos estudiando la división de polinomios, estuvimos, partimos del hecho de la división de números, ¿Ok? Entonces, en principio, aquí hay unas cosas que yo quiero que las mantengan. Ustedes saben operar números y saben operar polinomios. Es decir, saben trabajar al número ¿Verdad? Cuando suman fracciones X, cuando realizan operaciones básicas Y por otra parte también, este saben operar con polinomios, saben sumarlos, restarlos, dividirlos Entonces, yo por ejemplo les enseñé una forma, yo no la he visto en ningún otro lugar, así que puedo reclamar la, no sé si la autoría, pero por lo menos decir Vaya, lo hice, lo llevé un poquitico más allá. No sé si ustedes habrán visto por ahí ese método. Es el método de Ruffini extendido. ¿Ok? Pero en principio sabemos operar con números, ¿Verdad? Y con polinomios. Esto es fundamental. ¿De acuerdo? Esto que está aquí. Lo segundo que hemos trabajado, que trabajamos Ustedes conocen la teoría de curvas. Esta teoría de curvas La vimos en una guía, ¿Ok? Y aquí es donde están todas las categorías para la descripción de curvas. Categorías O conceptos Para describir curvas. ¿Ok? Recuerden que eran En principio seis categorías. Estaba Puntos de corte De corte con los ejes Estaba la conexidad Y estaban Otras ¿Verdad? Otras Serían cuatro Las que faltarían. ¿Ok? Bueno, ahí las Las deben tener presente Recuérdenlas Si no las recuerdan Podemos retomarlas En algún otro momento Pero la tienen en su guía. Lo tercero que trabajamos Y que deben Recordar Tenerlo siempre presente Voy a ponerlo por acá El concepto de función El concepto de función Agregamos a nuestras categorías de descripción de curvas Dos conceptos más Si recuerdan Eran Este Lo que era una función inyectiva O inyectividad Inyectividad Sobreyectividad ¿Verdad? ¿Verdad? Y Byyectividad ¿Verdad? Dat Y Byyectividad ¿Verdad? Está armando una buena Caja de herramientas sobre función Pero además Trabajamos una cosa interesante ¿Por qué? Si lo vemos Un poco desde afuera Estos tres elementos Lo que serían los polinomios Como la función más sencilla ¿Verdad? La función más sencilla sería Disculpen Esta de acá, el polinomio Vamos a poner aquí abajo un comentario El polinomio ¿Verdad? Los estudiamos Y son las funciones más sencillas Cuando digo sencillas Ustedes les parecerá una especie como de No sé Les podría parecer Así como una especie de sarcasmo ¿Verdad? Ironía Pero son efectivamente Las funciones más sencillas Son las que se expresan En función de Las operaciones básicas Son solo multiplicaciones Sumas, etcétera, etcétera Ahora Usando Nosotros hicimos Aprendimos ¿Verdad? Trabajando todo lo que es el concepto de función A Crear polinomios ¿Verdad? Como lo habíamos dicho A la carta Ustedes saben producir polinomios Que tengan determinadas características Se acuerdan de esa clase ¿Verdad? Yo creo que se acuerdan de esa clase Esa clase fue Una clase que a ustedes Les gustó mucho Aprendimos a construir algunas cosas con polinomios Entonces Estas tres Estas tres Estos tres contenidos ¿Verdad? En principio Son Lo que hemos desarrollado hasta ahora Hasta ahora Por supuesto de los polinomios aprendimos Manejamos lo que es la factorización Manejamos lo que es la División Etcétera, etcétera ¿Ok? Entonces ¿Qué vamos a hacer hoy? Nosotros hoy vamos a desarrollar un poco más eso O sea, vamos a ir desarrollando alguna dirección ¿Verdad? Direcciones distintas de las que hasta ahora hemos trabajado Entonces la primera dirección Es decir Podríamos hablar de Lo voy a poner aquí Si dijimos ¿Verdad? Que el polinomio Son las funciones más sencillas En orden de sencillez O de complejidad Como quieran verlo Estarían las siguientes funciones que vamos a trabajar Entonces Las siguientes Funciones En orden ¿Cuáles serían? Pues Serían las funciones racionales Que son estas Racionales polinómicas ¿Qué quiere decir racional polinómica? Una función ¿Verdad? F Es Racional Y polinómica Este acento no va aquí Y polinómica Si tiene la siguiente forma F de X Es igual A P de X Un polinomio Y Q de X Otro polinomio Tal que Q de X No es Nulo ¿Ok? Esto es importante Q de X No puede ser La función constante cero Sino que F de X Es un Cociente de polinomio Cociente de polinomio Esta es la segunda función El segundo tipo de funciones ¿Ok? Este es el segundo tipo de funciones que vamos a trabajar Entonces Si ustedes chequean La La guía Que yo les envié ¿Todos ven la guía ahí? Seguro que la ven Esta segunda parte de la guía Se enfoca En Aquí Aquí hablo un poco de lo que hemos trabajado ¿Verdad? Hablo del tipo de funciones más sencillas Y explico que el segundo tipo de funciones que vamos a trabajar Son las racionales polinómicas Aquí las defino ¿Ok? Entonces ustedes van a ver Que toda esta guía Tiene que ver con la clase de hoy Vamos a ver si yo puedo Trabajarla en su totalidad ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces Perfecto Vamos a volvernos a nuestra A nuestra pantalla No sé si hay alguna duda ¿Alguna pregunta? Por ahora Por el chat bastante Buenísimo Por el chat bastante A ver No, vacante, vacante No me llega nada en el chat Debe ser que me desconectaron del chat Bien Entonces La racional polinómica Son nuestras nuevas funciones Si uno lo piensa En el orden de ir construyendo Desde lo sencillo Hasta lo más complejo Uno puede pasar Entender pues Que lo que sigue al polinomio Que sería Nuestra función Vamos a decirlo así La primera función que se despega De ese conjunto numérico Y en las operaciones básicas ¿Verdad? Podemos pasar entonces A la segunda Ahora Sucede una cosa interesante Con las funciones racionales Ustedes Yo quiero que ustedes vean algo acá Miren esto Vamos a movernos Un poquito aquí abajo ¿Verdad? Y vamos a traernos Algo de acá De las operaciones básicas Observen Vamos a ver aquí Voy a poner aquí un caso interesante Quizá no sea tan interesante Para ustedes Pero Es interesante ¿Por qué? Porque Que nos relaciona a dos universos Caso Interesante A ver Si cupo Ok El caso interesante es esto Volvamos a nuestras divisiones sencillas Supónganse que yo vuelvo De nuevo Se acuerdan que estábamos haciendo esas pequeñas divisiones Yo divido 7 tercios Por ejemplo ¿Verdad? 7 tercios Lo puedo expresar como un número racional O lo puedo expresar como un número decimal ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Cuando es racional Yo pongo el numerador del denominador Cuando es decimal Yo llevo adelante la división ¿Sí? Si ustedes hacen esta división Supongo que deben saber hacerla El número que multiplicado por 3 Que me da más cerca de 7 Sería 2 Sería 2 Entonces 2 por 3 Sería 6 Sabemos que Hacemos así ¿Verdad? 2 por 3 es 6 Al 7 Me quedaría 1 Y sabemos identificar de esto Las partes Este sería el dividendo Este sería el dividendo Este sería el divisor Este sería el resto Y este sería el cociente Ahora quiero que vean una cosa interesante Mencionamos también que hay una relación entre esas 4 partes Que es así 7 Lo podemos expresar Como 3 Multiplicado por 2 Sumado con 1 ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún tipo de confusión Porque la multiplicación tiene prioridad ante la suma Así que primero se multiplica Y luego se suma ¿De acuerdo? Aquí no hay confusión No hay ningún peligro que las calculadoras arrojen valores distintos Esto que está aquí me da 7 Voy a ponerlo de otra manera Lo podría escribir así 7 Es 3 por 2 Más 1 Ahora Supónganse que yo hago esto Y fíjense Por eso quiero comenzar aquí un poco Con nuestra Con esta pequeña conversación Supónganse que yo divido Aquí Y acá Es decir A ambos lados de la igualdad Voy a dividir por el mismo número Observen esto Supónganse que yo hago esto 7 sobre 3 Es igual A 3 por 2 Más 1 Sobre 3 ¿Verdad? Dividí ambos lados Yo también puedo separar Separar esta expresión de la siguiente manera 3 Por 2 Sobre 3 A la que voy a sumarle 1 sobre 3 ¿Lo ven? Tengo esta suma Y separé por los términos Primer término sobre 3 Segundo término sobre 3 Es como una especie de Distributiva Si quieren verlo de esa manera Ahora Aquí ustedes se van a dar cuenta de algo Yo aquí Voy a cancelar el 3 Con este 3 ¿Verdad? Y lo que me va a quedar Al final Es que 7 tercios Atención Es igual A 2 Más 1 tercio Esto lo expresamos ¿Ok? Según las llamadas Lo podemos poner ¿Verdad? Como una expresión mixta Ustedes la conocen Las expresiones mixtas Tienen esta característica Tienen una parte entera Y a esa parte entera Yo le pongo al ladito Pequeñita Una parte ¿Verdad? Fraccionaria Esto se lee 2 y 1 tercio ¿Lo ven? Entonces Las fracciones Se pueden a veces Comportar de esta manera Cuando una fracción No se comporta así Cuando el número de arriba El numerador Es menor que el de abajo Ahí No podemos expresarlo En la forma mixta ¿Ok? Eso quiere decir Que solo podemos expresar En forma mixta A las fracciones Que tienen Que son fracciones Impropias ¿Ok? Entonces No sé si entienden Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es lo siguiente Fíjense Lo que quiero decir Lo voy a decir Con mucho más Un poquito más de espacio Lo que quiero decir Es que cuando las divisiones No son exactas En números Cuando la división No es exacta ¿Verdad? No se reduce No se simplifica Totalmente O el resto No da cero ¿Verdad? Lo que tenemos Es que un número Una fracción Perdón Se puede expresar Como Un entero Más una fracción Bueno, esto es Esto que está aquí Es el equivalente A las expresiones Las expresiones racionales Son efectivamente Polinomios Que si uno Los reduce Nos quedaría Como un polinomio Ya Este Perdón Las funciones racionales Aparecen En las divisiones No exactas De polinomios Entonces Yo lo que quiero con esto Es reforzar Sí, dime Miriam O no sé quién es Se me cortó recién el ¿Cómo se llama la computadora? Se me apagó ¿Podría volver a explicar desde el segundo renglón? Claro que sí ¿Tú dices desde acá? ¿Desde este renglón? Sí Ok, vamos a explicarlo Voy a explicarlo de nuevo Rápido Sí, sí, desde ahí No te preocupes Lo vuelvo a repetir Entonces Yo lo que les estaba diciendo es Una vez que definimos La función racional Ustedes dirán Vaya, ¿De dónde sale esto del cociente? ¿No? Aprendimos a dividir polinomios Y bueno, exacto De la división de polinomios Ya vamos a ver un caso Salen las primeras funciones racionales Polinómicas Entonces Cuando quiero explicarles De dónde salen Bueno, salen de estos casos Donde las divisiones no son exactas Y me queda Que un número como 7 tercios ¿Verdad? Aquí yo lo que hice fue Lo que yo hice fue Expresar a 7 Como el producto del divisor Por el cociente Más el resto ¿Ok? Así que en esto estamos claros ¿Verdad? Y luego lo que hice fue lo siguiente Fue construir esta fracción Entonces Al 7 Lo divido sobre Lo divido 3 Y divido todo lo que está al lado 3 también Luego lo que hice fue Separar Aquí tengo un término Que es 3 por 2 Más 1 Y separé 3 por 2 Sobre 3 Más 1 Sobre 3 Aquí está Estoy aplicando una propiedad De la fracción Como se dan cuenta Esta parte Se cancela Porque es una división exacta Esto es 6 tercios Me da 2 Pero esta parte aquí Me da inexacta Entonces cuando tengo Una división de fracciones Inexacta Una división de fracciones Que no me da El resto 0 ¿Verdad? Quiere decir Que existe un término como este Que es irreducible Es indivisible ¿Me explico? De aquí Es donde es Análogamente Este tipo de funciones Este tipo de expresiones Perdón Son análogas A las expresiones Que vamos a trabajar Hoy Ya les voy a poner Un ejemplo Vamos a poner un ejemplo De lo que es Una función racional Y polinómica Para que podamos resumirlo Las funciones racionales Polinómicas Surgen de las divisiones No exactas Eso es todo lo que Necesito que sepan ¿Ok? Las funciones racionales Y polinómicas Profe, entonces Sí, Facundo, dime Sí, disculpe Entonces sería El resto sobre el divisor Lo que quedaría Al lado del término En principio Es un tercio Que quedó al lado del 2 Sí, lo que te acabo de mostrar Es el resto sobre el divisor Pero no quiere decir Que la función Racional y polinómica Sea un resto sobre un divisor Es un polinomio Dividido por otro Donde la división No es exacta ¿Ok? Ya te voy a poner Vamos a poner varios ejemplos ¿Sí? Vamos a explicarlo Con unos ejemplos Fíjense Fíjense Vamos a poner aquí Ejemplo Vale ¿Ok? Ejemplos ¿Ok? Entonces Vamos con el ejemplo 1 El ejemplo que me diría a mí Por ejemplo Vamos a ver Vamos a poner el primer ejemplo Ejemplo 1 Ejemplo 1 Y supongamos que tenemos La siguiente división Tenemos la siguiente expresión Esta expresión es Por ejemplo Voy a poner Voy a crear uno Voy a poner X cuadrado Sí Menos 5X ¿Verdad? Sería el cuadrado Menos 5X Más 6 Dividido ¿Ok? X menos 2 Entonces Vamos a empezar con ese ¿Ok? Vamos a empezar con esta Esta expresión Mi pregunta es ¿Es esta una expresión racional? Vamos a ver Entonces lo que voy a hacer yo Rápidamente Es la división División de polinomios Vamos a dividir este polinomio Vamos a hacerlo en la forma antiga Vamos a poner aquí todo completo Será Una función Racional Entonces ¿Qué vamos a hacer? Dividamos X distinto de 2 X es distinto de 2 ¿Qué quiere decir eso? Para que no sea el número La función Claro Pero espérate Denis Vamos primero a hacer la división ¿Ok? Es cierto Si lo ves como una función X no debería No debería dividirse Este por 2 Pero quiero que veas Primero una cosa Denis Antes de decir eso Vamos a dividirlo ¿Te parece? Vamos a dividirlo Fíjate lo que va a pasar acá X cuadrado ¿Verdad? Menos 5X Más 6 Dividido X menos 2 Esto va a ser rápido ¿Qué número multiplicado por X Me da X cuadrado? Sería X X por X Y X cuadrado Pasa negativo X por menos 2 Sería menos 2X Pasa más 2X Muy bien ¿Verdad? ¿Ok? Esto aquí lo voy a sumar Lo voy a agrupar Aquí se cancela Esto me queda Menos 3X Más 6 En la fecha Ok Tranquilo Déjame llevarlo Y me dice Si te parece Está bien lo que es Ajá ¿Qué hago a continuación? Necesito multiplicar por menos 3 ¿Verdad? Sería menos 3 Atención Esto me queda 3X Menos 3 por menos 2 Me daría 6 Y pasa a menos 6 Y como pueden ver Esto da 0 ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Esto no es propiamente Una función racional ¿Por qué? Porque es La división de exacta ¿Lo ven? Como la división de exacta Y el resto es 0 Esto quiere decir ¿Verdad? Vamos a ponerlo aquí al lado Como la división Es exacta ¿Verdad? ¿Qué me queda? Como la división es exacta Me va a quedar entonces Que esta expresión Que está aquí Me va a quedar que X cuadrado Menos 5X Más 6 Dividido X menos 2 Va a ser equivalente ¿Verdad? Va a ser igual ¿Verdad? Va a ser igual A X menos 3 Si yo esto Esto que está aquí Me va a dar igual A X menos 3 ¿Ok? O vamos a usar Vamos a usar Una relación Que trabajamos Que hemos trabajado Esto lo que quiere decir Atención Es que X cuadrado Menos 5X ¿Verdad? Más 6 Lo puedo expresar Atención Como divisor Por cociente Más el resto Es decir Divisor Por cociente Más el resto No es así Este 0 Lo voy a quitar Porque no hace falta Ponerlo Sería Más 0 Me haría esto Que está acá Ahora si yo hago Si yo escribo La verdadera expresión Que es esta Y yo pongo Divido por X menos 2 Entonces ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener Que al dividir Por X menos 2 Divido ambos lados ¿Verdad? Para conservar la igualdad Voy a tener entonces Que Esto Va a ser igual A que yo cancele Aquí este factor Con este factor Y me va a dar X menos 3 ¿Cuál es la moraleja De esto? La moraleja Es la siguiente Como la división Como la división Es exacta ¿Verdad? La expresión X cuadrado Menos 5X Más 6 Sobre X menos 2 Es reducible Y por lo tanto No es Vamos a ponerlo aquí Bien Bien claro No es Una expresión Racional Polinómica ¿Se entiende? ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces Esto es un ejemplo De una cosa Que tiene un polinomio Arriba Un polinomio Abajo Pero como la división Es exacta No es una expresión Racional Polinómica Vamos a poner un ejemplo 2 Un ejemplo 2 Va a ser un ejemplo Tipo Una división Que no sea exacta Como esta que estábamos Trabajando acá Vamos a verlo Voy a poner entonces aquí arriba El ejemplo 2 Déjenme ver Para que no quede tan Ok Vamos a ponerlo aquí Y que quede exactamente El ejemplo 2 Vamos a ponerlo como lo teníamos abajo Ejem 2 Supongamos que tenemos Una expresión como esta Tenemos Voy a poner aquí una cualquiera Voy a poner X Menos 3 Dividido X cuadrado más 1 Esta expresión Esta expresión Yo sé Que no es divisible Primero Cuando uno divide Un número entre otros Comúnmente el número Que está dividiendo El dividendo ¿Verdad? Es mayor Que el divisor Si yo divido 7 tercios 7 es mayor que 3 Pero no divido 3 entre 7 Me explico Si quiero hacer una división entera ¿Verdad? Una división donde no quepan Decimales Aquí no tenemos decimales En los polinomios ¿Verdad? Este Tengo que son Esto que está Que es una expresión Que no es reducible Entonces lo voy a poner Aquí al lado Esta expresión No es reducible ¿Qué quiere decir reducible, gente? ¿Ustedes entendieron eso? ¿Qué quiere decir reducible? Alguien que me diga No se puede simplificar O no se puede achicar Más de lo que ya está Exacto Por la vía de la división ¿Ok? Por la vía de la división Tú no puedes reducirle factores ¿Estamos claros en eso? ¿Ok? Es la misma idea Análoga A la expresión Racional reducible Por ejemplo 8 cuartos Es reducible Sí Es reducible ¿Verdad? 7 quintos No es reducible ¿Verdad? Y así Y así Perfecto Entonces la idea De reducible Observen que Todo lo que estamos Trabajando de polinomios Nos lo estamos trayendo Del campo de los números Eso no es casual Gente Y es porque El polinomio Tiene Algo de descendencia Numérica ¿De acuerdo? De hecho El polinomio Es el único Grupo de funciones Que recoge A los números Como funciones constantes Entonces es importante Que ustedes tengan eso presente ¿De acuerdo? Por eso es El primer tipo de funciones Con el que avanzamos Ok Ahora vamos a hacer una cosa Mejor todavía Vamos a ver Cómo se ve Una función reducible Perdón Una función Racional Y una que no es racional Vamos a tomar estos dos ejemplos Y nos vamos a ir Para GeoGebra Ok Como siempre GeoGebra es fantástica Para esto Gente Nos muestra Una cantidad de cosas Que quizá no las vemos A primera vista No las vemos En el papel Yo les recomiendo Siempre tengan a la mano Una graficadora Como GeoGebra Hay otra que se llama Desmos Hay Wolfram Alpha Hay una cantidad De graficadoras Hay una que yo uso Mucho en el celular Luego se las voy a pasar Al grupo de WhatsApp Pero hay muchas Graficadoras Muy potentes Que van a servir Para que ustedes vean Expresiones interesantes Polinómicas Miren esta Vamos con la primera La primera era así X cuadrado Menos 5A Perdón Menos 5X Más 6 ¿Verdad? 6 No, ya va Bueno, vamos a ver Si lo puedo poner Todo esto Dentro de una Dentro de un paréntesis Está No, horrible Vamos Empiezo con el paréntesis Segundo Sería X cuadrado Menos 5X Más 6 Y eso lo voy a dividir ¿Cuál era? X menos 2 X menos 2 ¿Verdad? Sí, profesor X menos 2 Ok, miren esto Observen lo que nos da Nos da una recta Tiene algo de lógica Cuando nosotros la redujimos ¿Verdad? Al hacer la reducción Nos dimos cuenta Que esta expresión Es en realidad X menos 3 X menos 3 Es esa recta Que está ahí Es un polinomio De primer grado Lo ven O sea que tiene sentido Ver que esto Que es una fracción Con un polinomio arriba Y un polinomio abajo No es una expresión Racional polinómica Para que sea Una expresión Racional polinómica No debe ser reducible Entonces vamos a ver La siguiente La siguiente es Esta que está aquí ¿Verdad? Vamos a verla En gráfica Vamos a graficarla Para que ustedes vean La diferencia Miren esta diferencia Que interesante ¿Cómo es que era? X menos 3 X menos 3 ¿Verdad? X menos 3 Dividido 3 X cuadrado Voy a poner aquí Entre paréntesis Para que X cuadrado Más 1 Lo que podemos ver Es que esta expresión Racional ¿Verdad? Esta expresión Racional polinómica No es reducible Y no tiene una configuración No tiene una configuración Como esta de la recta Pero vamos a trabajar Otro ejemplo Lo voy a poner aquí al lado Y lo vamos a comparar ¿Sí? Quería que apareciese una Hay una cosa interesante De las funciones racionales Voy a poner aquí El ejemplo 3 Un ejemplo 3 Estoy 100% Vamos a poner acá Ejemplo 3 Y lo vamos a graficar Lo vamos a graficar Los 3 Voy a ponerlo así Ejemplo 3 Miren este caso Este caso Sería uno interesante También Tenemos Por ejemplo Voy a poner aquí X cuadrado Menos 2X Más 1 ¿Ok? Dividido X más 5 Yo sé que este No es reducible Tampoco ¿Ok? O también Perdón Ni este Ni este Son reducibles Podemos verificarlo Dividiendo Si ustedes dividen esto Les va a dar Una expresión Donde el resto No es 0 Vamos a ver la gráfica De esa que está ahí La gráfica sería esta Sería X cuadrado Entre paréntesis X cuadrado Menos 2X Más 1 ¿Verdad? Y eso lo voy a dividir Era X más 5 ¿Verdad? Sí X más 5 Vamos a verla Y quiero que ustedes vean Esta configuración Vamos a desaparecer La verde Y esta rojita Y observen Lo que tenemos acá ¿Qué observan ustedes ahí? Vamos a reducir aquí un poco Los ejes Para que ustedes vean Ups Lo que me pasé Pero bueno Puede ser bien ¿Qué observan ustedes ahí? Vamos a ponerla como estaba ¿Qué notan ustedes distinto De las expresiones Como por ejemplo La roja O la expresión como Esta que está acá ¿Qué cosa nueva Ustedes ven ahí Que no hemos visto En las otras funciones Que hemos trabajado Polinómicas Por supuesto Que tiene dos líneas Tiene dos líneas Perfecto Es disconexa Esa es la clave Ahora No solamente es disconexa Sino que además Presenta una nueva Tiene una Tiene una nueva presentación Las funciones racionales Polinómicas Generalmente Tienen esta Esto Vamos a poner aquí Una perpendicular Que pase por el punto 5 Menos 5 Perdón Ponlo bien cerquita Aquí Yo quiero que ustedes vean esto Si yo me echo hacia atrás ¿Verdad? Bien atrás Bien atrás Ustedes van a darse cuenta ¿Verdad? Que esta forma Fíjense como El papel que está jugando La recta Esta recta vertical 5 Esto es lo que se llama Una asíntota vertical ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Gente Quiere decir que las funciones Racionales Polinómicas Aportan una nueva Configuración Si ustedes se recuerdan Cuando trabajamos las funciones Las funciones básicas Polinómicas Teníamos parábolas Teníamos una cantidad Pero todas tenían esta característica De ser Conexas ¿Verdad? No voy a usar el concepto De continuas todavía Pero eran conexas Podíamos Podíamos recorrerlas Con un solo Un solo trazo Bueno Las funciones racionales Las funciones racionales Polinómicas Presentan una nueva Configuración Gráfica Es La asíntota ¿Ok? Esa es una cosa Que tenemos que aprender Y lo voy a poner acá Vamos a ponerlo Aquí Sí Vamos a ponerlo De esta manera ¿Verdad? Vamos a ponerlo así Voy a ponerlo De esta forma Las funciones Voy a resumirlo acá Las funciones racionales Polinómicas ¿Verdad? ¿Sí? Presentan En la mayoría de los casos No necesariamente En todos Como esta que está acá En la mayoría de los casos ¿Verdad? Este Asíntotas verticales ¿Verdad? ¿Qué es una asíntota vertical? ¿Saben ustedes? ¿Qué será una asíntota vertical? Es un punto donde Se acerca la línea Pero nunca llega a tocarla Ok Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a mejorar Eso que está muy bien dicho Una asíntota vertical ¿Verdad? Vamos a decirlo De la siguiente manera Es una recta vertical A la que la función Racional Polinómica Se aproxima Infinitamente Ahora ¿Dónde hay Asíntotas verticales? ¿Dónde hay Asíntotas verticales? Cuando tú dijiste Es un número ¿Qué número es ese? ¿Quién me dice? ¿Dónde hay Una asíntota vertical? Vamos a ver ¿Es de las funciones Exponenciales? En las funciones Exponenciales No Vamos a ver Lo que habías dicho Amiga Que no te No te escuché bien O sea De las funciones Racionales Polinómicas El término de abajo Exacto Vamos a ponerlo así En las funciones ¿Dónde toca? ¿Dónde toca? Vamos a ver Deme más detalles Gente Estoy tratando de pujar Para que ustedes digan Lo que tienen que decir Donde no existe La función Donde no existe función Ya va La función de abajo Es un polinomio Los polinomios Existen Tienen El dominio De los polinomios Son los reales Siempre Polinomios no tienen problemas Ahora Ahora ¿Qué pasa en el polinomio Del denominador Para que se cree Una asíntota? ¿Qué fenómeno Sucede En el polinomio Del denominador Para que explote Tiene que igualar cero Tiene que dar cero Entonces ¿Qué pasa? La asíntota Vamos a ponerlo aquí Las asíntotas Asíntotas Verticales Son Cambiamos el color Raíces Del Polinomio Denominador ¿Qué les parece? Ahí va Se entiende Más o menos Entienden Para dónde vamos Fíjense El pequeño recorrido Que hemos hecho Definimos Lo que es Una función Racional Y polinómica ¿Verdad? Dijimos Que es una cosa así Cuando no es nulo Pero además Hacemos la aclaración Que es un cociente Que no es reducible Pero además Tenemos otro problema Que señalar Que es un cociente A veces Las funciones Racionales Polinómicas Presentan Un nuevo Fenómeno Que antes No presentan Los polinómios Que son las Asíntotas Verticales Ahora ¿Dónde Ocurren Las asíntotas Verticales? Bueno Donde se anula El polinomio De abajo Observen Que esta Que está aquí Esta Función Racional Polinómica El polinomio De abajo Se anula En menos 5 ¿Lo ven? Menos 5 Más 5 Me da 0 ¿No es así? Si ustedes Ven la gráfica ¿Verdad? En la gráfica Se ve claramente Que es justamente En menos 5 Donde ella presenta Esta anomalía ¿Lo ven? Esto es lo que se llama Una hipérbola ¿De acuerdo? Esto es una Asíntota vertical ¿Sí? Una asíntota vertical Presente En este Vamos a ver Por ejemplo Cuál sería La función Racional Polinómica Más sencilla Ustedes Ustedes la conocen Es esta Es justamente La función 1 sobre x ¿Lo ven? Fíjense ¿Dónde se anula El denominador? En 0 Entonces En 0 Por un lado Tiene una rama Que va hacia Menos infinito Y por otro lado Tiene una rama Que va hacia Más infinito ¿Qué les parece? Se entiende entonces Que una nueva Forma de función Tiene Aporta Una nueva Visual Gráfica Es importante Que sepamos esto Que sepamos entenderlo Si nosotros Nos organizamos En la cabeza A modo de Caja de herramientas Estamos viendo Que la primera Herramienta La más sencilla La que sería El martillo Serían Nuestros polinomios Los polinomios Son las funciones Más sencillas Son Sencillamente Multiplicaciones Etcétera Entonces con los polinomios Aprendimos a sumarlos Multiplicarlos Graficamos algunos Podemos construirlos Como queramos Podemos pedir un polinomio Que corte en tal punto Corte en otro punto Pase por un punto Eso lo aprendimos A hacer en la clase pasada Eso está cargado En el canal de YouTube Y está cargado En el campus ¿Verdad? Y ahora Usando esa propiedad De los polinomios En función de sus raíces Viene la siguiente Función en importancia Que serían Las funciones racionales Y polinómicos Ahora Estas funciones racionales Y polinómicas Tienen esa característica Son Funciones No reducibles ¿Verdad? ¿Dónde estamos? A ver Aquí Como es reducible No es una expresión Racional polinómica Por lo tanto Para que sea una función Racional y polinómica No debe ser reducible ¿Ok? Entonces vamos a trabajar Algún otro ejemplo Vamos a comparar Dos tipos de funciones Ustedes van a ver A lo que me refiero Vamos a ver Si puedo hacerles acá Vamos a chequear un poco La guía Para que ustedes vean La guía Como los va a ir orientando Esta es la guía ¿De acuerdo? Aquí hablamos entonces De las funciones racionales Polinómicas Les recomiendo Que le echen Una buena leída Aquí está la función racional Más sencilla Voy a poner esto Un poquito más grande Así Todo el mundo está viendo La guía ¿Verdad? La tiene ahí a la vista Aquí ya explico Lo que es una asíntota vertical En la siguiente imagen Vamos a presentar Varios casos Aquí yo presento Varios casos ¿Ok? Y hablo de nuevo De la multiplicidad ¿Se acuerdan De ese concepto Multiplicidad En la clase anterior? Quizá algunos No se recuerden O algunas No se recuerden Pero yo lo voy a repetir Yo voy a repetir Lo que es el concepto De multiplicidad Vamos a hacerlo acá En nuestra guía Esto Esto En nuestra ficha De clase Vamos Vamos a recordar algo Esto lo voy a poner yo aquí Para recordar ¿Ok? Esa expresión Recordar es vivir Vamos a ver Lo voy a poner aquí al lado Y vamos a poner Recordar ¿Ok? Supónganse Siempre me queda mal Esta hora Acordar Ok Supónganse Que tenemos Este Sí Vamos a trabajar Con este polinomio Observen dos polinomios Vamos a trabajar Dos casos Dos casos Vamos con un primer polinomio Que podría ser Yo soy bueno Inventando polinomios Sería por ejemplo Lo de aquí cuadrado Vamos a poner aquí Este Sí Más 6x ¿Verdad? Más 9 Voy a poner aquí Y vamos a poner otro caso Vamos a poner un caso Que fuese Sí Uno sencillo X cuadrado Menos 16 ¿Ok? Entonces Esos dos polinomios Vamos a tratar de factorizarlos ¿Les parece? Vamos a factorizarlos Voy a factorizar el primero Estos son Ejemplos muy sencillos De factorización Porque aquí lo que tengo que aplicar Es el Aquí aplicaría El método de trinomios Que siempre uso ¿Verdad? Y esto me daría Esto me daría De la siguiente manera Dos números Que sumados en 6 Y multiplicados en 9 Inmediato ¿Cuál serían esos dos números? Sumado 6 Exactamente Entonces Solo 3 Era 3 y 3 3 por 3 O sea que Tendríamos Que 3 Va a tener Multiplicidad Par ¿Lo ven? ¿Se acuerdan que la multiplicidad Era El número de veces Que una raíz Aparecía en una factorización? ¿Lo ven? Veces Del 3 En la factorización ¿Por qué digo que aparece dos veces? Bueno Ustedes acaban de verlo Los dos números Que sumados Dan 6 Multiplicados en 9 Son 3 y 3 3 aparece dos veces Esto lo dice Este 2 acá Pero si yo factorizo El de aquí abajo ¿Cuál me daría Esa factorización? ¿Cuánto me daría Esa factorización? 4 Exacto Así es ¿Cómo sería? X X más 4 Por X más 4 Muy bien Si ustedes me dicen 4 Yo digo Bueno 4 qué Tiene que darme La factorización Ahora Si se dan cuenta Estas Estos factores Tienen Un exponente 1 Y un exponente 1 Es decir La raíz 4 Tiene multiplicidad 1 La raíz Menos 4 Tiene multiplicidad 1 Lo ven Estos son raíces De multiplicidad 1 O multiplicidad Lo que me interesa Es que sepan Identificar Cuando la Identificar Cuando la multiplicidad Es par O impar Estamos claros con eso ¿Ok? Si yo tuviese Por ejemplo Por ejemplo Supónganse Que tenemos Un polinomio Cualquiera ¿No? Un polinomio Vamos a poner este 3 Más bonito Que fastidio Con estos números feos Ajá Supónganse Supónganse Que yo tengo Un polinomio Cualquiera P de X Y su factorización Sería X Menos 2 A la 5 Multiplicado Por X Más 1 A la 6 ¿Verdad? ¿Cuáles son Las dos raíces De este polinomio? ¿Cuáles son Las dos raíces De este polinomio? Menos 2 Y 1 No Esas no son Las raíces Joaquín Disculpe 2 y menos 1 2 positivo Y menos 1 Ah, claro ¿Lo viste Joaquín? Ok Entonces sería así Sí, sí La raíz de acá Es 2 Y la raíz de acá Es menos 1 Ahora 2 Tiene Multiplicidad Impar ¿Todo el mundo lo ve? Por esto, miren Número impar ¿Lo ven? Menos 1 Tiene Multiplicidad Pone aquí Multiplicidad Par ¿Por qué? Pues Porque 6 es par ¿Lo ven? Entonces La multiplicidad Es el número De veces La va por el exponente ¿Verdad? Que aparece una raíz En una factorización ¿Eso está claro, gente? ¿Sí? Ok Estoy seguro que está claro Ahora ¿Qué pasa? La multiplicidad Me da a mí Dos formas distintas De representación Vamos a verlas aquí A continuación Voy a escribirlas Vamos a ver Cómo vamos No me puedo ir muy lejos Para que no se Esto no se nos vuelva Una Por acá Por acá Bien Ok Entonces vamos a ponerlo De este ladito acá Vamos a ponernos por acá Vamos a ponernos acá Y voy a seguir En esta dirección Entonces Atención Ojo Dos formas Dos formas Gráficas Voy a poner Tres formas gráficas Tres formas Porque hay tres formas De ver una O sea Son tres posibilidades Tres Posibilidades gráficas Entonces ¿Cuáles serían Esas tres posibilidades gráficas? Ups Las tres posibilidades gráficas Serían Primera posibilidad gráfica ¿Verdad? Primera multiplicidad Cuando estoy hablando De posibilidades gráficas Me estoy refiriendo A La A la forma Que se expresarían Asíntotas Si las hay Entonces Asíntotas Asíntotas Si la multiplicidad Es par ¿Verdad? Entonces La forma gráfica Es así Es De la asíntota Es Supónganse que Esta es la asíntota Acá Supónganse que Esa es la asíntota Entonces La forma La Perdón Repite por favor Es la curva No Ese es en el caso De las raíces Pero cuando Si la multiplicidad Si esta Estamos hablando De las asíntotas Si la multiplicidad Es par ¿Verdad? De la raíz Que está abajo La cosa Es así ¿Verdad? O es así ¿Ok? Si la multiplicidad Es impar Y esto Lo vamos a ver Impar Entonces Vamos a tener Lo siguiente Observen esto Vamos a tener El eje Suponte que Esta es La asíntota Entonces Vas a tener Dos opciones La primera opción La voy a pintar En negro O es así ¿Verdad? O es así Es decir Esto es lo que Nosotros llamamos Una configuración Simétrica Y esto es Lo que llamamos Una configuración Asimétrica ¿Ok? Simétrica Las dos van para arriba O las dos van para abajo Asimétrica Una va para abajo Y una va para arriba O una va para arriba Y otra va para abajo ¿Qué les parece? Vamos a verlo entonces Vamos a verlo en gráfica ¿Les parece? Vamos a verificar esto En Ah bueno Falta una tercera Una segunda Perdón Aquí ya aparecieron dos Faltaría la tercera La tercera sería No hay asíntotas ¿Cuándo no hay asíntotas? Les digo No hay asíntotas Si no hay Si el polinomio Del denominador No se anula Es decir Si no tiene raíces Entonces estas son las tres posibilidades que hay Si hay asíntotas O son simétricas O asimétricas Y si no hay asíntotas Es porque el polinomio Del denominador No se anula Entonces tenemos una cosa Como la que nos pasó Con esta A ver Con esta Pusimos un ejemplito por aquí Que era Perdón No era este Era este de acá Este de esta aquí Es una expresión Que no es reducible Pero este polinomio No se anula nunca No hay número Que he puesto acá Real Lo anule Hagan la prueba Aquí para que esto Para que esto De menos uno No hay manera Equi al cuadrado Siempre va a dar positivo Por lo tanto Esta Esta función Racional polinómica No tiene asíntotas ¿Estamos claros? Vamos a verlo Vamos a hacer algunas pruebas En GeoGebra Vámonos para GeoGebra Y luego vemos un poquito más la tienda Vamos a quitar esto de acá Y vámonos con una nueva Y vamos a ver Vamos entonces a ir con calma gente Estamos viendo nuevas Nuevas funciones Vamos a poner algunos Algunos ejemplos acá Yo voy a hacer Yo voy a poner acá Supongamos que tenemos esta Miren esta Voy a poner Sí X menos uno Todavía no voy a poner Cosas que se anulen arriba Vamos a poner solamente Números arriba Y vamos a ver Qué pasa abajo Miren esto que está aquí Voy a poner Voy a poner X cuadrado Menos uno ¿Ok? X cuadrado menos uno Lo ven acá Cuatro dividido sobre X cuadrado menos uno Si se dan cuenta Observen esto Esta es la función Lo ven Entonces ¿Cuáles son las raíces De este polinomio? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las raíces De este polinomio? Vamos a factorizarlo ¿Cómo se factoriza X cuadrado menos uno? Sería X menos uno X más uno Perfecto Aileen X menos uno Por X más uno Por lo tanto Las raíces Serían ¿Verdad? Las raíces serían Déjame ver Uno y menos uno Uno y menos uno Muy bien Perdón No, no es eso Lo que quiero poner Serían Uno Y menos uno Ahora fíjense esto Atención La pregunta mía Es la siguiente ¿Cuál sería la multiplicidad De la raíz uno? O menos uno Vamos primero con la menos uno ¿Cuál sería la multiplicidad? Cuando yo les digo A ustedes Multiplicidad Piensen En el exponente De ese polinomio Que se anula Menos uno Que sería X más uno Sería uno ¿Verdad? O sea sería una multiplicidad Impar Como es impar Miren el comportamiento El comportamiento es asimétrico ¿Lo ven? Esta va para arriba Esta va para abajo ¿Lo ven acá? Esta Y fíjense que esta también es impar Por lo tanto Una va para abajo Otra va para arriba Es asimétrica El comportamiento ¿Lo ven? Entonces Échenle un ojo ahí Para ver si se entiende Lo que quiero decir Cuando las asíntotas Tienen multiplicidad impar El comportamiento es asimétrico Vamos a ver un ejemplo De Este De Este Simetría Yo quiero que vean uno acá Por ejemplo Fíjense esto Supónganse que tengo Voy a ponerla más sencilla Voy a poner 5 Dividido X cuadrado Más Más 2X Más 1 Ok Este acá Entonces vamos a ver Cómo se factoriza esto Vamos a ver si yo puedo hacerlo aquí Espérate un segundo Vamos a abrir Acá Cálculo simbólico Vamos a ver si esto Esto yo no lo uso mucho En GeoGebra Pero Si yo pongo acá Por ejemplo X cuadrado Más 2X Más 1 ¿Sí? Y esto yo le pido factorizarlo Me lo factoriza ¿Lo ven acá? ¿Ven cómo lo factorizó? Guau GeoGebra es lo máximo ¿Lo ven acá todo el mundo? Ok Me gustaría oír un Guau Sí Entonces fíjense Pregunto Esta expresión racional polinómica Tiene un denominador Que cuando yo lo factorizo Me aparece esta factorización ¿Cuál es la raíz de este polinomio? Menos 1 Menos 1 Menos 1 Muy bien Siendo menos 1 ¿Cuál es la multiplicidad? Par 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 Muy bien Como es par No es que la raíz sea en par No estoy preguntando la raíz Estoy preguntando la multiplicidad La multiplicidad es par Por lo tanto La configuración Observen acá cuando pongo X Igual A menos 1 ¿Verdad? Observen cómo Esta configuración ¿Verdad? Esta multiplicidad Me pone una configuración simétrica ¿Lo ven? ¿Qué les parece? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí Es un poco fuerte Está bien Pero hemos avanzado con la segunda función Con el segundo tipo de funciones Pero además podemos hacer algo un poquito más arriesgado Podemos construir las funciones que queramos Vamos a ver un poco la guía Observen lo que dice entonces la guía Esto lo tienen ustedes en su guía La semana que viene Vamos a trabajar esta guía ¿De acuerdo? Entonces fíjense lo que dice aquí En la siguiente imagen vamos a presentar casos donde identificaremos La raíz del denominador y su multiplicidad Observen y trate de identificar qué sucede Observen Aquí La raíz está en 1 Y la multiplicidad es 2 Vamos a decirlo así Multiplicidad Este Sería una multiplicidad par Aquí tienen una multiplicidad impar ¿Lo ven? Miren cómo es asimétrica Aquí tienen otra multiplicidad impar Aquí tienen una multiplicidad par ¿Ok? Aquí tenemos varias funciones Y sus gráficas ¿De acuerdo? ¿Ok? Que sigue adelante Profesor Entonces se puede entender que Si una multiplicidad es par Tiene un mismo símbolo O sea Los dos son par Todos suman o los dos restan Está perfecto eso Y si es impar Uno es par y el otro sin par No, no, es verdad Lo estabas diciendo bien Pero al final te confundiste un poco Tienes la idea correcta La idea es que si la multiplicidad es par ¿Verdad? Si la multiplicidad es par La curva Tiene el mismo signo En ambas En ambos lados de la asíntota Entonces O ambas Van para el infinito positivo O ambas van para el infinito negativo Ahora Si la multiplicidad es impar Una rama Va hacia el negativo Y otra rama Va hacia el positivo Eso está perfecto Emiliano Así es como se dice Entonces Así lo quería explicar Pero usted lo dijo mejor Buenísimo hermano Buenísimo Buen esfuerzo ¿Ok? Entonces Aquí hay Aquí hay La multiplicidad Es el factor decisivo ¿Ok? Es el factor decisivo En lo que estamos trabajando Entonces Esto nos sigue Manteniendo Con un cordón umbilical Conectados con el problema De la factorización de polinomios ¿De acuerdo? Entonces es importante Que manejemos bien La factorización de polinomios Aquí hay unas cosas que Aquí hay unas cosas que tienen Que es bueno leerlas Aquí hay varios Varias de las cosas Que estamos concluyendo Vamos a ver este ejemplo Miren acá Vamos a hacer el análisis De este ejemplo Nosotros Vamos a hacerlo aparte Vamos a hacerlo nosotros En GeoGebra Vamos a pedir aquí Un nuevo ¿Ok? Vamos a dejar esta Esta ventana algebraica Esta es la ventana Perdón Esta es la ventana algebraica Y esta es la ventana de cálculo ¿Ok? GeoGebra tiene Varias ventanas Si ustedes quieren aprender A manejarlas Un día de estos Voy a armar un pequeño Taller de GeoGebra Para estudiantes Y para que ustedes Manejen bien este recurso ¿De acuerdo? A mí me parece que Es fundamental Aprender esto Entonces vamos con la función Vamos a tratar De hacer un pequeño análisis Acá Atención Sería 3x Dividido X cuadrado Menos 1 Miren que curva tan bonita ¿Ok? Vamos a verla entonces Vamos a poner esto Un poco más pequeño Y vamos a poner esto Un poco más para acá Aquí la tenemos Observen esto Uno puede identificar acá Si uno ve esto Por encima Uno puede identificar Que hay Dos asíntotas ¿Lo ven? Una Y dos Hay un punto de corte ¿Lo ven acá? ¿Sí? Y además La curva Cuando yo me voy Hacia infinito O hacia menos infinito Ella se acerca A cero Esto es una idea Que luego En matemáticas 2 Ustedes le van a ver El sentido Pero podemos Ver la curva Y poder Adivinar Identificar Algunas Algunas Fíjense Cuando me voy alejando Me alejo Ustedes ven Como esta rama Se acerca Casi que aterriza En el piso Y esto también ¿Verdad? Y tienen esta configuración De asíntota Asimétrica Por un lado Y asimétrica Por el otro lado ¿Qué quiere decir eso En principio? Bueno Que esta asíntota En principio Menos 1 ¿Verdad? Parece que fuese Menos 1 Y 1 Tiene multiplicidad impar Bueno Vamos a factorizar Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Observen Voy a poner aquí Este A la vista La función Yo quiero que vean Esta función Vamos a poner aquí F de X F de X Igual Y vamos a poner acá F Y vamos a hacerla Que se vea bien grande Ahí está Y vamos a ponerle un fondo Para que todo esto sea Perfecto Mis compañeros y compañeras Estudiantes puedan Entender Perfecto Ahí está ¿Verdad? Vamos a fijar lo mejor De la pantalla Para que mientras yo la mueva Ella se quede ahí Entonces Esta es nuestra función Esta es una función Polinómica ¿Verdad? Que tiene Un polinomio arriba 3X Y un polinomio abajo X cuadrado menos 1 ¿Lo ven? Todo el mundo lo ve Si yo factorizo Si yo factorizo Buenísimo Si yo factorizo X cuadrado Menos 1 ¿Verdad? Lo escribo aquí adentro En la ventana X cuadrado menos 1 Menos 1 ¿Ok? Y le pido que lo factorice Me haya la factorización Lo ven acá Entonces fíjense Como la factorización La factorización Me muestra Que tiene dos raíces Tiene una raíz 1 Positivo Y una raíz Menos 1 Negativo Aquí ¿Verdad? En la segunda Pero además Me dice que la multiplicidad Es 1 De cada una De las raíces Por lo tanto La configuración De las asíntotas Va a ser Asimétrica ¿Se entiende? Pero además Hay otra cosa Gente Además hay otra cosa Si yo pongo aquí Miren El polinomio arriba 3X Yo voy a poner aquí 3X Y voy a pedir Que me diga Cuando se hace 0 Entonces aquí yo puedo pedir Que me resuelva La ecuación Entonces 3X Se hace 0 En X Igual a 0 Entonces aquí va a pasar Una cosa interesante Los ceros O las raíces De la función De arriba Son puntos De cortes De la curva Con el eje Los ceros O raíces De la función De abajo Son asíntotas Esto tenemos que guardar Tenemos que escribirlo En nuestra hoja En nuestra ficha De clase Entonces aquí lo vamos a poner Y vamos a hacer Hoy nos vamos a quedar Trabajando Y yo voy a trabajar Hasta esta parte De la guía Es decir Ustedes van a trabajar En la guía Hasta la página ¿Verdad? Aquí tiene un análisis Aquí hay toda una explicación El análisis De este caso Con su gráfica Su descripción El comportamiento interesante Que aparece acá ¿Ok? Y van a aparecer Otros casos A mí me gustaría Que ustedes trabajen Esta guía Hasta la página Sí Hasta acá Podría ser Hasta la página Esta es la página 5 ¿Ok? Quienes quieran Ir un poquito más allá Dale Denle tranquilo Que eso lo vamos a ir Cerrando en las siguientes clases Pero esta guía Es para trabajar Funciones racionales Polinómicas La función Valor absoluto O módulo Vamos a trabajar También la función Las funciones radicales Es decir La raíz cuadrada Vamos a trabajar La función logarítmica ¿Ok? Y creo que llegamos A la función exponencial Vamos a ver Sí La función es exponencial ¿Ok? Y luego vienen unos ejercicios ¿De acuerdo? Entonces yo les recomiendo Por favor Aquí ejercicios de síntesis Aquí tienen varios ejercicios Interesantes ¿De acuerdo? Entonces yo les recomiendo Nada Aquí tenemos una guía Para trabajar bastante Tenemos bastante para hacer ¿Ok? Luego vendrá la guía Sobre trigonometría Bueno Vamos a hacer otro ejemplo Vamos a trabajar aquí Otro ejemplo Ups Disculpen que hice Creo que hice Ahí lo están viendo ¿Verdad? Están viendo la guía Todos Perfecto Vámonos para GeoGebra de nuevo Vámonos aquí Para GeoGebra Y vamos a cambiar Esta fdx Y voy a poner aquí Otra fdx Vamos a pedir Que nos cambien Esta por una nueva Entonces vamos a ver Vamos a pensar En una En una interesante Voy a poner aquí Miren esto Gente Voy a poner arriba x cuadrado Este Menos Sí Voy a poner Menos 7x ¿Verdad? No Vamos a poner aquí Que fuese Ok Sí Vamos a poner aquí Más 12 Y aquí al lado Voy a poner Abajo Voy a poner Otra función Vamos a poner Este Veamos Sí Voy a poner x Ya x Que va a multiplicar Adentro va a quedar x cuadrado Perdón x cuadrado menos Voy a poner aquí 4 Ups Disculpe x cuadrado menos 4 Y nos da Esta extraña Esta extraña Función ¿De acuerdo? Ok Vamos a tratar De verla A ver Que está pasando Acá Wow Mira Tiene otra rama Por ahí arriba Ok Déjenme ver Si yo puedo conseguir Una manera de verla Un poco más achatadita A ver si Esta nos sirve Para ver mejor Ok Ahí está un poquito Más achatada La distorsioné un poco Quiero ver Ok Vamos a verla entonces Esta es nuestra función Ok Esta es nuestra gráfica Perdón Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar El polinomio De arriba Y el polinomio De abajo Ok El polinomio De arriba Si no saben Factorizarlo Lo que hace Es que lo escriben Acá Se escribe X cuadrado Menos 7X ¿Verdad? Más 12 ¿Sí? Y le damos A factorizar Y le dan Estas dos ¿Verdad? Estas dos ¿Cómo se dice? Estos dos factores ¿Sí? Y podemos factorizar El de abajo El de abajo Podemos escribir X Abro paréntesis X cuadrado Vamos a ver si lo puede factorizar Menos 4 ¿Verdad? Y aquí pido para factorizar ¿Verdad? Me lo factoriza ¿Lo ven? Muy bien Ahora Todo el mundo está Está claro Esta es la factorización Del de arriba Esta es la factorización Del de abajo ¿Sí o no? Todo el mundo está claro En eso ¿Verdad? Sí Perfecto Ahora ¿Cuáles serían Las Vamos a tratar De separar aquí Los análisis La factorización Del de arriba Me va a dar Puntos de corte Vamos a identificar Por ejemplo ¿Cuál sería La raíz de este factor? 4 4 ¿Verdad? Entonces yo sé En el punto 4, 0 Hay un punto de corte Aquí hay un punto de corte ¿De acuerdo? Vamos a verlo Si yo me acerco Bastante 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 Mucho 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 Tengo que acercarme muchísimo Para que ustedes puedan ver Cómo se pasa De un lado al otro En ese punto Ya vamos a empezar a verlo Estoy seguro que Lo que pasa es que esta curva Tiene esa peculiaridad Que se acerca muchísimo Al eje X Vale Ya no me dejes mal Vamos a usar esto Observen ¿Lo vieron ahí? Vale Soy un genio Uy Lo perdí ¿Dónde está el punto? Aquí Ups Seguramente estoy Forzándola mucho Para calcular ¿Lo ven aquí? ¿Ven como ella De abajo de la curva Pasa arriba de la curva? Es un punto de corte Pero es apenas perceptible ¿Lo ven? Todo el mundo ve Que esto es un punto de corte Muy bien Entonces Esto es un punto de corte Ok Vamos con otro punto de corte ¿Dónde estaría El otro punto de corte? Gente ¿En qué punto estaría? En el 3, 0 En el 3 Muy bien En el 3, 0 Entonces fíjense Como los dos puntos de corte Están cerquita Es decir Esta curva lo que hace Es que ella baja Corta Y vuelve a subir Aquí están los dos puntos de corte ¿Lo ven? Entonces Atención Las raíces Del polinomio de arriba Me dan los únicos puntos De corte De la gráfica ¿Estamos claros en eso? Muy bien Ahora ¿Qué nos dicen las raíces De los puntos De las raíces Raíces Del polinomio Del denominador Nos dan Las asíntotas Entonces vamos a ver ¿Qué pasa acá? ¿Cuál serían Las tres raíces De este polinomio? Primera raíz ¿Cuál sería? 0 0 2 positivo 2 negativo 2 Perfecto 0 2 positivo Y 2 negativo Muy bien Muy bien gente Qué buen grupo Entonces tenemos Vamos a tratar De darles a esto Un colorcito Más visual Más visible Perdón Voy a darle un color Porque se me confunde Con él Ok Y vamos a llamar Esta A poner esta Otro colorcito También Aquí Voy a ponerla Azul Y vamos a poner Esta verde Listo Bueno No sé si ese verde Es el más adecuado Este Ok Entonces aquí tienen Rojo Verde Verde Rojo Y azul Ahí tienen las tres Asíntotas ¿Lo ven? Como las asíntotas Tienen multiplicidad Impar Las tres Son asíntotas Asimétricas Obsérvenlo Miren esta primera Asíntota Una rama va hacia abajo Hacia los negativos Otra rama va hacia los positivos ¿Lo ven? Fíjense la siguiente asíntota Una rama va hacia los positivos Otra rama va hacia los negativos Y fíjense la tercera asíntota Una rama va hacia los negativos La otra va hacia los positivos Se entiende bien lo que estamos haciendo entonces Cómo esto se Cómo esto nos permite a nosotros Visualizar otro tipo de funciones Entonces ya hemos creado Ya hemos aprendido Perdón A ver Cómo se visualiza Una función racional polinómica Y cómo para entender A la función racional polinómica Usamos Las raíces de los polinómicos Ahora Para ver lo último de esta clase Y poder cerrar Les voy a enseñar cómo construir Funciones racionales Usando la misma técnica Que empleamos Para construir polinomios A la carta ¿Se acuerdan de esa clase? Espero se acuerden Porque fue una excelente clase Gracias a ustedes Entonces vámonos a la A la pizarra Ok Vamos a movernos aquí A un ladito Y déjame ver Dónde puedo poner lo que viene A ver Está lleno De grabar Entonces vamos a ponerlo Aquí a continuación Vamos para acá Y a ver ¿Están cansados? ¿Están muy cansados hasta ahora? Un poco agotada Agotadora la clase Un poquito más puedo Vamos con un poquito más Vamos con un poquitico más Y ya Los dejo tranquilos Y tranquilos Vamos a poner entonces acá Este Atractivo título Que sería ¿Cómo construir Funciones Racionales A la carta? Esto es como si ustedes fuesen A un restaurante Que pidiesen Por favor Quiero una función racional Que corte En tal punto Y en tal punto Y que El corte En tal punto Sea rebote Ok Pero además quiero Que la asíntota En tal punto Y tal punto Sean simétricas Eso es lo que vamos a hacer ¿De acuerdo? Vamos a aprender a hacer eso Entonces vamos a empezar Directamente con un ejemplo Nada mejor que comenzar Que con un ejemplo Entonces vamos a empezar Un pequeño ejemplo Este yo creo que ya es el ejemplo 4 Entonces yo quiero Vamos a ver Yo voy a pedirla de esta manera Yo quiero una función Construir Una función Por supuesto es una función Racional Polinómica ¿Verdad? Que Entonces voy a poner aquí Las características que quiero Uno Corte Díganme dónde quieren que corten Chicos Chicas Cinco Que corten cinco Y cómo quieres Vamos a ponerlo mejor aquí Espérate Antes de poner esto Si quieres corte Si quieres rebote No sé Vamos a poner que El que Quien dijo cinco fue ¿Quién fue? Joaquín No Sí Fue yo por fe Ok ¿Usted qué quiere Joaquín? ¿Quieres que corten cinco? Corte Ok Chicos corten Corte en cinco Alguien que me diga otra Otra con cinco ¿Qué quieres? ¿Rebote en menos cuatro? Rebote Rebote Vamos a poner rebote ¿Sí? Sí Sí Ok Rebote En menos cuatro Díganme dos asíntotas Con multiplicidad Puede ser No sé Isaac me dijo Asíntota Dos Con multiplicidad Impar Muy bien Asíntota en dos Multiplicidad Impar Y dime otra Isaac Y cerramos con eso Y menos uno Con multiplicidad Par Perfecto Asíntota en Y vamos a poner una última condición ¿Sí? Vamos a pedir Lo que ponemos al final a veces Que es como el póster Pues es que pase Vamos a pedir que pase Que pase Por Vamos a poner un punto Yo voy a poner el punto Uno Este Sí Vamos a poner el punto Uno Dos ¿Ok? Fíjense lo que hemos pedido Pedimos que corte En cinco Que rebote en menos cuatro Que el asíntota Que tiene una asíntota en dos Y en menos uno Impar Vamos a poner la construcción al lado La construcción la vamos a hacer en dos tiempos Tres tiempos Primer tiempo Primer momento Primero Armar Polinomio Numerador ¿Ok? Entonces El numerador Es el que tiene que ver Con los cortes O rebotes Entonces vamos a verlo Vamos a ponerlo acá Yo quiero que corte en cinco Y rebote en dos En menos cuatro Eso Lo más sencillo puede ser Que el polinomio arriba P de X Tenga esta configuración Que sea Si quiero que corte en cinco Debería tener Debería pasar Debería tener este factor Y La multiplicidad debería ser impar ¿Se acuerdan? ¿Ok? Si es impar Corta Y si es par Rebota Entonces vamos a poner aquí X más cuatro Vamos a ponerla más sencilla La que no sean tan altas Este polinomio Cumple con estas dos condiciones ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo todos? ¿Y todas? De acuerdo Sí, pero Voy a poner esto aquí un poquito mejor Que no se lee casi Armar Ok Muy bien Vamos entonces con la siguiente La siguiente parte El siguiente momento Armar Polinomio Denominador Es decir El que va abajo ¿Ok? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Queremos una asíntota en dos Que sea impar Entonces bueno Eso es fácil Entonces vamos a poner aquí Que Q de R Perdón Q de X Va a ser Entonces como yo quiero Una asíntota en dos Que sea impar Eso debe tener Una multiplicidad Este Una multiplicidad Impar Vamos a poner uno Recuerden que si la asíntota Es en dos El polinomio Tiene que anularse En dos Y esto luego Vamos a poner una asíntota Este Simétrica ¿Verdad? En menos uno O sea que sería X más uno Al cuadrado Fíjense una cosa importante Las raíces del polinomio numerador Y del polinomio denominador No deberían coincidir Porque si no se cancelan ¿Lo ven? Entonces no es bueno que No deberían coincidir Ojo con eso ¿De acuerdo? Ahora viene la tercera parte La tercera parte Es quizá La más incómoda Porque es La construcción ¿Verdad? Del punto Por donde pasa ¿Verdad? Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a hacer es Lo que hicimos con los polinomios Que es usar La temible Y Y Aterrorizante K La constante De paso La llamamos la otra vez Y ustedes le agarraron Un poquito de miedo Quizá Pero bueno Lo cierto Es que mi función racional F de X Debería ser K Un número Que no conozco ¿Verdad? Multiplicado por Es decir Multiplicado por este cociente Donde Acabamos de ver P de X Es este Y Q de X Es este Así que vamos a escribirlo mejor aquí Escribimos más completo acá Entonces me daría así Yo pongo K de este lado Aquí Porque así la visualizo mejor Sé que tengo que despejar acá Entonces me quedaría X menos 5 Por X más 4 Y Y abajo me va a quedar X menos 2 X más 1 ¿Lo ven? Este es por ahora Por ahora Esta es mi función Mi función racional ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, por ahora está clarito Por ahora está claro ¿Verdad Joaquín? Ok Entonces Ahora ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar esto En X Debe valer 2 Es decir Eso quiere decir esto F Evaluado en 1 Es decir K Que multiplica Y empiezo a poner 1 Aquí adentro ¿No ven? 1 menos 5 Sería Menos 4 Por 1 4 y 1 5 Me quedaría 5 al cuadrado Abajo me quedaría 1 menos 2 Que es menos 1 Por Fíjense que se van Todas esas X Y me queda 2 al cuadrado Aquí se me van a cancelar Unas cosas ¿Verdad? Va a quedar un número bonito Esto debería ser igual A 2 ¿Verdad? Porque esto que está aquí Es X Y esto que está aquí Es Y ¿Lo ven? Son mis coordenadas Pues Ahora vamos a trabajar Con esto que está acá Muy fácil Esto es sencillo en realidad Esto es igual entonces Lo voy a seguir aquí abajo Acá Que multiplica Observen como Felizmente Este 4 Se va con este 4 Y me va a quedar menos 1 ¿Lo ven? Y esto me queda 25 Este menos 1 Este 1 se puede cancelar Con este menos 1 Y me va a quedar Exactamente Voy a ponerlo así Me va a quedar 25 Por K Es igual a 2 Listo Despejo K Nada más fácil Que despejar K A gente K Es 2 sobre 25 Como decimos en Venezuela Está listo el pollo Ajá Dime Emiliano Puede repetir de vuelta El último paso Claro que sí Repito Repito Atención acá Vamos a Voy a repetir así Retrocediendo Vamos a viajar en el tiempo Rápidamente Ok Estamos aquí Yo voy a escribir aquí Este puntito Pero después Esta línea Después la quito Estamos acá 5 al cuadrado Es 25 Menos 4 Es menos 4 2 al cuadrado Es 4 O sea que hay aquí Este 4 Y este 4 Excepto el factor Menos 1 Se cancelan Se cancelan Factores Es decir Menos 4 Dividido 4 Me da menos 1 ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí Ahora Menos 1 Se cancela con este menos 1 En un segundo paso Y lo único que me va a quedar es 25 ¿Verdad? 25 Entonces por eso yo quité esto que estaba aquí Quité esta línea de fracción No la necesito Y lo que puse fue Que 25 Que multiplica acá Me va a dar igual a 2 Por lo tanto Si despejo El 25 que está multiplicando Lo paso dividiendo Me queda que acá es igual A 2 25 Tengo todo listo gente El siguiente paso Es el mejor Porque es el paso donde yo Armo todo lo que hice Todo lo que hice Ahora lo armo Así Sería de esta manera entonces F de X Va a ser igual A K ¿Lo ves aquí? K Bueno K va a ser 2 sobre 25 Lo acabamos de calcular Que va a multiplicar ¿A quién? A X Menos 5 X Más 4 Al cuadrado Dividido X Menos 2 X Más 1 Al cuadrado Esta es nuestra Preciosa función Es nuestra La construimos nosotros Así que vamos a verla En acción ¿Sí? Recuerden estos valores Por si acaso se me olvidan Es Menos 5 4 Menos 2 1 Y voy a ver si me acuerdo Para copiarlo Vamos a copiarlo aquí Vamos a verlo en GeoGebra Vamos a ver que en verdad Eso fue lo que hicimos Vamos a pedir aquí Un nuevo Y vamos a graficarlo Ahora se me olvidó Todo lo que quería Pero bueno Vamos a ver Era 2 Sobre 25 ¿Verdad? Sí Vamos a multiplicar Al arriba Me va a quedar Era X Menos 5 Vamos a poner Adentro Yo tengo que manejar Aquí con cuidado Para que no se me Sería X Menos 5 Creo que Venía ahorita Un X Más 4 Sí Por X Más 4 Al cuadrado Muy bien Al cuadrado Gracias chicos Y ahora me voy aquí Abajo Y me va a quedar ¿Cuál es el primer factor Que venía? X menos 2 Y el siguiente Era X más 3 Más 1 X más 1 Perfecto Al cuadrado Al cuadrado Exacto Al cuadrado también Excelente ¿Cuál era? Ya va X al cuadrado Excelente Gente Miren que bonita Entonces vamos a ver Si lo que pedimos A la carta Es lo que nos están entregando Entonces ¿Qué pedíamos nosotros? Nosotros queríamos ¿Verdad? En principio Una Según lo que Lo que habíamos dicho Vamos a ver Vamos a verlo de nuevo En la Se me fue de la cabeza Pero lo que habíamos pedido ¿Verdad? A la carta Era esto Y este Queremos un corte en 5 Y un rebote en menos 4 Veamos Corte en 5 Rebote en menos 4 Aquí hay un corte en 5 ¿Lo ven? ¿Sí? Todos lo pueden ver Cómo cortan 5 Ahora vamos a ver Qué pasa en menos 4 Corte en menos 4 Nos dieron el rebote Vamos a poner aquí el punto El punto sería Menos 4 Cero Ese puntito que está ahí Observen cómo A pesar de que no parezca Ustedes dirán No, ahí no No está rebotando Luis Nos dieron lo que no pedimos No, cuidado Lo que pedimos Fue justamente Esto que está acá Si nos acercamos Bien, 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 bien Bastante Bueno Véanlo de esta manera Observen acá gente Observen cómo ella aquí viene Aquí va a tocar Pac Y si nos vamos un poquito para acá Observen cómo ella vuelve La curva vuelve a remontar el vuelo ¿Lo ven? O sea que ahí efectivamente Hay un rebote Sí, se nota Se nota, ¿verdad? Solo que es un rebote Bueno, de cuidado Porque bueno Tampoco no Podemos pretender Pues que sean los rebotes Que queremos Pero bueno Aquí está entonces Rebota y corta Donde queremos ¿Verdad? Y otra cosa que hayamos pedido Ya con esto vamos a cerrar Así que no voy a hacer La clase tan larga Pedimos asíntota en 2 Y asíntota en menos 1 La asíntota en 2 Es impar O sea que es asimétrica Y en menos 1 es par Vamos a verla En 2 debe ser asimétrica Aquí está Como una va para arriba Otra va para abajo Y en menos 1 es par O sea que es simétrica Perfecto Pero lo último que pedimos Es que tenía que pasar por el punto 1, 2 Mirenlo Ahí está Pasa por el punto 1, 2 Así que Esto fue lo que pedimos No gente Esta fue La función Racional Polinómica Que pedimos Así que nos podemos sentir Satisfechos Han cumplido con Con nuestras expectativas Así que Vamos a ver de nuevo Nuestra Pantalla Esta es Esta es nuestra clase de hoy Yo En Minutos apenas La voy a Digitalizar Para pasarla al grupo Aquí por supuesto No la ven Muy clara Pero Aquí está todo el recorrido Que hicimos hoy de clase Que no fue poco Ok Es bastante Y entonces Les recomiendo Eso sí Les pido No sé si ustedes Sean mucho de De jugar De Pero Métanse con GeoGebra Empiecen a tratar de Graficar algunas cosas Lean la guía Tomen las notas Que están aquí Escritas Que de alguna manera Está todo este proceso Que vimos hoy De una forma Ordenada Y clara Por favor Lean la guía Es Métale